La historia de amor de Sarisid no es perfecta Miprisco, así es como Sarisid solía llamar a su pareja. El empresario Isaías Gómez. ¿Quién fue asesinado este domingo en San Miguel de Allende?. El romance entre la actriz y el empresario quedó bien documentado en su cuenta de Instagram. Apenas hace unas semanas cumplieron 5 años de relación. Sarisid compartía imágenes de su vida cotidiana junto a Prisco. Paseando por la capital mexicana, disfrutando de viajes y divirtiéndose. Nunca faltaba la palabra love para acompañar las fotografías. Desde agosto de 2013. Sarisid comenzó un romance con el empresario y a partir de ese momento publicó fotografías con él. Sin embargo, la más reciente imagen de ambos está llena de tragedia. . Gracias por todo, amor mío, escribió la actriz para hablar del asesinato de Gómez, a quien le dispararon en varias ocasiones. Sin lo definía como su pareja perfecta. Ninguno de los dos somos perfectos, discutimos como todos, nos reconciliamos como todos, cada día es un nuevo comienzo. . Quiero decirte que eres el amor de mi vida y que siempre estaré a tu lado para cuidarte. Protegerte y que nunca te haga falta nada y que me quiero morir a tu lado. . Gracias por estar siempre a mi lado. . Te amo, escribió Gómez a la actriz en un mensaje que ella compartió. . . . .